Tensión en Bolivia, mis queridos amigos. Lo peor que le puede pasar a un gobierno es que el presidente no tenga el respaldo de las Fuerzas Armadas, pues eso es lo que está sucediendo en este momento en Bolivia. El presidente Arce se encaró con el general Zúñiga y le pidió que replegara las tropas militares y este le desobedeció, rodeando así también todo el palacio para que nadie entre y nadie salga. Declaró ante los medios de comunicación en general de las Fuerzas Armadas que iba a haber un cambio completo de gabinete de gobierno, confirmando esto, un golpe de estado militar que rompe con todo el orden democrático de un país. Veamos las siguientes imágenes. En el colegio La Salle, me reuní con el presidente. El presidente me dijo que la situación... El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces, es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. ¿Todo lo que me mató? No hay necesidad mil dones. No, no, usted ve conmigo. ¿Viene general, por favor? Entonces me dice, y le preguntó, sacamos los brindados, sacá. Entonces, el lunes, el domingo, en la noche, ya los brindados empiezan a bajar. Seis cascabeles y seis unicus. Más catorce zetas del regimiento de... Al aire y прямо tiempo. Enel particular. No, no, no. Por favor, por favor. ¡Ese es un autobolte! ¡Ese es un autobolte! ¡Ese es un autobolte! ¡Ese es un autobolte, general! ¡Ese es el autobolte, general! Y vean, en un país cuando un presidente tiene no solo el respaldo de la población sino también el respaldo de la fuerza armada, sucede lo siguiente y ese es el caso de Najib Bukele, presidente de El Salvador que la fuerza armada responde de manera positiva ante cualquier llamado del presidente Najib Bukele vean ustedes los honores que le rinden al comandante general de las fuerzas armadas de El Salvador Najib Bukele, las tropas salvadoreñas Señor presidente de la república y comandante general de la fuerza armada le doy parte que la fuerza armada está lista para el saludo militar está autorizado general está bien señor presidente, vamos a iniciar a todo eso también apareció Luis Almagro el de la OEA, diciendo que no van a apoyar ningún golpe de estado así como lo hacen en muchos lugares bueno, por lo menos apareció en esta ocasión a decir eso y vamos a esperar a ver cómo evolucionan los hechos en Bolivia por nuestra parte pues hacemos un llamado a todas las autoridades de los diferentes países a mantener el orden democrático porque esto es sano no solo para la economía sino también para la situación política de los diferentes países le deseamos lo mejor al pueblo boliviano esperamos que pronto puedan llegar a una solución a esta situación tan lamentable y continuando, miren, les tengo una excelente noticia el presidente Bukele acaba de cambiar a su ministro de cultura sí, era tanto el clamor que se había despertado gracias a que hay tan malos elementos en los ministerios todavía que sobreviven de la época del FMLN y de arena que tomaban decisiones en contra de la familia salvadoreña el presidente decidió nombrar al diputado Raúl Castillo sí, a mi compañero de bancada del departamento de Osolután el presidente le encomendó proteger a la familia salvadoreña y alejar cualquier intento de aquellas voces que protegen la ideología de género y todo aquello que no es bienvenido en El Salvador del ministerio Raúl tiene un importante trabajo que hacer y estoy seguro que ya está preparando cosas muy interesantes bueno, si usted quiere conocer un poco más de lo que va a suceder vea la plenaria de ese día que vamos a estar publicando en los siguientes días para que vea los primeros movimientos del nuevo ministro de cultura bueno, ya pasando a los temas que a todos les interesa porque yo sé que a ustedes les gusta el relajo miren, Ronald Umaña salió en la televisión diciendo que el presidente tenía que haber agarrado una retroexcavadora manejarla y salir él con la pala y la piocha a recoger escombros este señor no comprende la planificación que hubo detrás de todo el tiempo que pasó la tormenta el presidente estuvo al frente de cada una de las decisiones que se tomó para salvaguardar la vida de los salvadoreños es por eso que El Salvador a pesar de recibir casi la misma cantidad de agua que la que recibió en el huracán Mish que dejó más de 300 fallecidos en El Salvador hoy logró tener resultados inmejorables en atención y prevención de desastres tan solo en el departamento de la Unión logramos albergar más de 700 familias y eso creo que denota también la rapidez con la que el gobierno del presidente trabajó en esta emergencia y continúan trabajando en la reconstrucción de las comunidades así que a este viejito loco miren, ya no le hagan caso ya está más loco que mandado a ser nosotros sigamos enfocando en las cosas que son positivas para el país la diferencia grande entre los 15 millones de fusades y cuánto cobró Murray Mesa por coordinar eso nada nada es más, ellos fueron a conseguir ellos fueron a conseguir dinero a conseguir recursos los tres y le ayudaron a la gente y Napoleón Duarte con la retroexcavadora quitando los escombros y aquí a dónde está este y a dónde está el gobierno aquí bueno, mira todavía Mauricio Funes cuando hubo la tormenta ahí andaba con la capa y andaba viendo ahí qué eran los problemas y otro que ya perdió también todos los turnillos posibles es Marvin Aguilar miren, no logró ser diputado no logró mantener su trabajo en el Ministerio de Cultura porque lo despidieron y por eso está molesto hoy se está peleando con los youtubers escuchen lo que dijo Marvin Aguilar y esto me lleva a lo que dije hace mucho tiempo que dije que el 90% de los youtubers son su respuesta a semejante pijazo que les dejé ir es que yo voy a el hidrateo de la oposición contéstenme lo que yo digo no me ataquen a mí inventando yo tengo la moral de decirle a cualquiera y fue ladrón corrupto y el problema con todos estos cabrones que están habitando alrededor de nuevas ideas es que para ellos el dinero en fin porque claro, si es bien fácil hasta ya estuviera templado de ese grupo de youtubers que cobran o que se reúnen o que los invitan a cada presidencial que le dan línea entonces este ya estuviera por con él este tipo de llama Mau Caballero o por lo menos así le dicen verdad que es el encargado yo le he dicho a la gente en estos programas que la gente estúpida por darle el poder total verdad a un solo partido o sea el problema de esta clase de youtube este es un ejemplo de lo que yo llamo youtuber yo estoy hablando porque yo hasta hoy lo veo que se dedica ya me va dedicando como dos programas si a mí me gusta llamar la atención no hable de mí con eso me va a castigar con eso me vas a joder vas a botar mis planes malévolos y maquiavélicos que tengo de ser famoso y te voy a aclarar algo aquí el que tiene problemas de egozo vos vos tenés o tanta hambre o tanta necesidad de ser conocido que has puesto un canal y cobrar yo no tengo un canal si yo tuviera un ego como el tuyo ya tuviera mi canal mi riqueza está en retarte aquí al poder popular o allá en política al límite y que vos tramitan en tu canal o el poder popular y política límite todos transmitan mi poder es retarte para dejarte en evidencia que hablas porque pienso que el 90% de los youtubers son entonces ¿qué es lo que me queda? ¿qué es lo que me queda Mau caballero? decirles a ustedes se les nota se les ve el plumero desde aquí que están pagados y es que esta gente no tolera la crítica no toleran el hecho de que el 90 y tanto por ciento de salvadoreños piensen diferente a ellos ellos desearan que con el poquito de votos lograran ganar la presidencia de la república pero eso es imposible eso no se llama democracia y ahora tienen que aguantarse el hecho de que los salvadoreños más del 94% de los salvadoreños decidieron darle al presidente su voto de confianza para continuar al frente del país ellos ya están rabiándose están molestos están decepcionados y eso hace que ellos salgan a la televisión a decir este tipo de cosas ahora que se espere la respuesta de los diferentes youtubers porque estoy seguro que va a llegar bueno y el youtuber Mau Caballero también le respondió a Marvin Aguilar escúchenlo Marvin Aguilar Umaña mismo apellido que Ronald la Alimaña Umaña valentesco o casualidad pues uno de los dos Umañas dice el que es antropólogo cultural analista político documentalista y consultor pues el señor antropólogo cultural en estos días tenemos sospechas de que necesita de amor o atención porque parece que su carrera como político fue algo así como un debut y despedida un fracasado participante político que sus neuronas le funcionan de manera inversa y le alimentan su cabeza con ideas de que es brillante e inteligente pues le jugaron una mala pasada le indicaron que él podría ser un buen político pero los únicos que le dicen eso realmente son los piojos que caen sobre su cabeza pues resulta que la eminencia y la intelectualidad con patas del analista político Marvin Aguilar dice que el 90% de los youtubers son pensados resulta que el antropólogo cultural y dicho sea de paso en su perfil profesional de linkedin menciona que trabajó en el ministerio de cultura antes con cultura como guionista y realizador de documentales ahora las cosas tienen sentido por qué razón nuestro país realmente estaba estancado en temas culturales en una reciente entrevista salió el super yo que lleva adentro y empezó a acusar inclusive de que los youtubers son financiados por el partido nuevas ideas y el mismo gobierno en este video daremos una respuesta al personaje que ha vivido a costilla de los impuestos de los salvadoreños a lo único que se ha quedado es a sacar la caja de lustre porque sus argumentos ya no dan para más que tiene que utilizar palabras oeses para aparentar verse como hombre y otro que salió llorando ahora después de haber metido todas las patas posibles es Fortín Magaña él estuvo en entrevista con diferentes personajes entre ellos a lo guanaco un youtuber que bastante conocemos pero Fortín Magaña perdió los papeles completamente cuando le dijeron que era un corrupto reaccionó de una forma tan violenta que es contrario a lo que dice en el siguiente video escuchen hace poco hablábamos de la bipolaridad y decíamos que uno de los diagnósticos diferenciales era precisamente el trastorno límite de la personalidad las personas con un trastorno límite de personalidad son gente impulsiva que distingue a los que están a su alrededor en dos grupos los buenos y los malos las personas pueden cambiar de estar en esos bandos para quien tiene un trastorno límite por eso es que alguien de repente tú eres el mejor papá del mundo la mejor mamá del mundo el mejor esposo la mejor esposa y de repente es totalmente lo contrario te detesto nunca he tenido a nadie más horrible que tú lo que me ha pasado contigo es horrible espantoso porque todo está al límite siempre por tanto hay grandes cambios en el estado anímico pero lo que hace diferencia con la bipolaridad es que la persona bipolar ha perdido el contacto con la realidad y entonces está gastando excesivamente sin darse cuenta que está gastando excesivamente pero las personas con un trastorno límite desafortunadamente son personas que sufren mucho porque se sienten incomprendidas siempre pero que están siendo según ellos atacados por los demás puede mejorar este trastorno como todo bueno y como es posible que un profesional de la salud que dice que hay que tratar ciertas enfermedades de desórdenes de personalidad reaccione de esta forma le voy a recordar a ustedes como reaccionó por Tim Bagaña en la entrevista que estuvo con Maruguanaco ¿cómo se atreve a decirme eso? ¿cómo se atreve a decirme eso? sin ver yo no he puesto el respeto a la loca que está gritando ¿cómo se atreve a decirme corrupto? oiga qué feo le agarró tomé la pastilla doctor yo no me tomo lo que me da la gana está diciendo sin vergüenza un queriano típico le va a dar un ataque ¿a usted qué le importa si me dé un ataque a mí? dicen los psicólogos que hay que contar a mi ¿qué psicólogo? usted no ha salido ni de la chiderato ¿cómo se atreve de estar hablando de psicólogo pobrecito miren yo de verdad ya no sé qué decir ya nada me sorprende de los de la oposición están en un momento tan difícil que los hace reaccionar de esta forma miren para que les quede bastante claro el pueblo salvadoreño no va a dar marcha atrás nosotros como bancada de Nueva Cidad y el presidente estoy seguro no se va a detener en este proceso de transformación llore quien llore patale quien patale le agarre como le quiera agarrar a quien le quiera agarrar bueno ese es el problema de él pero nosotros vamos a continuar haciendo lo que el pueblo salvadoreño necesita y merece se lo dijo el Sánchez que es un corrupto dinero buscaba Julio Amaguer buscaba bueno y recuerdan que Fortín Magaña salió hablando como quiera loco en una entrevista pero también atacó a Natan Baquis y Natan Baquis ustedes lo conocen que no se va a quedar callado así que Natan Baquis en su programa de la mañana le dedicó un par de palabras al doctor Loquín Magaña escúchelo señor Fortín Magaña yo a usted no lo he demandado no lo he denunciado en la fiscalía y los tribunales y de ese por enterado no porque no me falten ganas no me refiero a usted es usted doctor de ese cuenta que cada vez que puede me ataca y me ataca porque cree que yo tengo contratado a Walter Aujo de dónde saca usted que yo tengo contratado a Walter Aujo quién le ha dicho a usted que Walter Aujo es mi empleado de dónde saca usted semejante semejante afirmación tan poco responsable pero usted usted provoca también que la gente lo respete y lo ofenda entonces doctor uno no hace en la vida o no anda por la vida haciendo lo que no quiere que le hagan es usted doctor el que empezó ofendiéndome a mí descalificándome usted fue doctor usted empezó usted me amenazó más adelante vamos a hablar de la famosa llamada que nos hicimos porque se molestó porque en otro programa que yo hice me mandó amenazada y tengo todas las capturas me mandó amenazar para decirme de que usted me declaraba la guerra a mí y que yo me iba a arrepentir y que me iba a conocer quién era usted usted tengo las capturas ahí tengo todo lo tengo no se preocupe verdad si yo tuviera si yo estuviera en un país que no fuera una dictadura ya lo habría denunciado dice que me va a denunciar a mí es al revés señor es al revés quien ya lo hubiera denunciado soy yo pero por lástima pero lo que me causa es risa risa me da doctor sus arranques sus rabietas me dan risa todo lo que dice en donde lo invitan del señor Araujo porque no se lo dijo ahí porque no aprovechó porque no despotricó en contra de él porque no lo hace simple y sencillamente porque mire se necesitan de los que ponen las gallinas para tener el valor porque yo si me lo encontrará a usted yo si tengo los pantalones para poder pedirle a usted que me diga en mi cara todo lo que andado diciendo verdad pero si tengo su llamada señor Baki Jovaca no sé cómo se llama usted su apellido pero realmente si le puedo decir que usted sabe lo que digo verdad si es verdad si la tiene grabada me tiene sin cuidado me tiene sin cuidado es una de las cosas que me importa una hectárea entiéndalo y quien vive insultando y quien vive lanzando estiércol a la gente porque de eso yo me sorprendo si por esa boquita usted come de plano en los posteriores tiempos veremos quien se va al infierno si usted o yo señor corte y magaña usted tiene un corazón perverso usted tiene un corazón negro perverso lo que usted hace una perversidad absoluta solo un perverso solo una persona que tenga bien pero bien enfermo de odio el corazón puede hacer lo que usted hace miren y hay gente que no es completa hay gente que no está contenta con nada especialmente esta abogada que les voy a mostrar que dice que ella se sentía más segura cuando estaban el montón de mareros libres en las calles que ahora que ve policías y militares le da miedo bueno miren así piensan los borbojos así piensan aquellos que estaban acostumbrados y que querían vivir en aquel mundo en el que el salvador era el país más violento de todo el mundo y donde los salvadoreños murían día tras día sin detenerse a eso quieren volver ellos escuchen lo que dijo esta señora la gente dice ah bueno es que pero ahora tenemos seguridad pero seguridad de que o a costa de que o a costa de que porque no me va a dejar mentir la gente que vive en el salvador y que tiene que caminar por las calles que nosotros caminamos en el campo que cuando uno mira la gran fila de soldados y ve que a los hipotes de la escuela del cantón los tienen contra la pared a uno también le da miedo porque esto ahora es tierra de nadie uno antes se sentía seguro antes del régimen pero ahora que seguridad tenemos imagínense si se dieran cuenta de que la mitad por lo menos de esa gente detenida es inocente fíjese que triste que a los salvadoreños les da más pena ver un perrito abandonado en la calle y sobre todo de los días que ver a un niño abandonado en la calle y los que no se detienen en su campaña por defender pandilleros son los de Cristosal por acá les dejo unas palabras de Ruth López aquella amiguita de Sánchez Serén que aparecían bien abrazados en unas fotos en unos videos dijo las siguientes palabras y hay una conveniencia de decir es que ellos de meter como todo el mismo saco y de decir no es que fíjese que ellos no los vayan a escuchar porque ellos son los equivocados y solo yo estoy en lo correcto y justamente es parte de un discurso polarizante que está esto va a grabarse cree usted totalmente totalmente mire los sueños de los autócratas todos se han cortado con la misma tijera y a uno se les deja unos bordecitos más romos que a otros más finos pero todos son cortados con la misma tijera no es descabellado cuando se hacen referencias por ejemplo a lo que ocurre en otros países cercanos como el caso de Nicaragua y digo este porque es el que tenemos aquí a la par verdad no tenemos que ir muy lejos pero también no podemos olvidar que este gobierno ha pactado con las pandillas es un gobierno que en alguna medida es un gobierno cobarde y es que estos de Cristosal ya todos los conocemos que se dedican única y exclusivamente a defender pandilleros ellos viven de la narrativa de que en El Salvador el régimen de excepción ha agarrado solo gente inocente y se van al exterior a pedir dinero a ONGs a gobiernos y a agencias de cooperación para seguir viviendo a costilla de esas donaciones ¿a cambio de qué? bueno a cambio de defender mareros esa es la realidad de todas estas organizaciones que defienden pandilleros porque ustedes nunca han visto a estas organizaciones defender a las víctimas de las pandillas si más de 160 mil víctimas de las pandillas y nunca nunca han dedicado ni siquiera una oración a defender a las víctimas pues vino la obra directora y ex policía de Cristosal también a defender los pandilleros escuchen este gobierno tiene 80 mil 500 personas detenidas pero no le garantiza su alimentación no le garantiza su salud y es importante decir y con esto cierro esa pregunta de esas 80 mil 500 personas solo 1.300 aproximadamente son adolescentes el resto de personas ni siquiera ha ido a segunda audiencia significa que no se ha establecido que son culpables a todas esas personas no se les ha hecho juicio y esto es bien grave ya llevan más de dos años detenidas entonces resolver los problemas de seguridad no es solo meter a la gente presa porque además hay que hablar de cuánto le cuesta a El Salvador tener a ese montón de gente en la cárcel el costo humano es enorme qué va a pasar con esos niños y niñas que vieron que se llevaron a sus papás que tenían 2 3 12 años y ya llevan 80 mil 500 estamos hablando que más de la mitad más de 50 mil no son pandilleros y eso es gravísimo podemos constatar y afirmar que dentro de las cárceles se está matando deliberadamente a la gente les rocían gas pimienta les rocían gas lacrimógeno y no solo eso los someten a castigos que son tratos crueles inhumanos y a veces torturas pero también los castigan con choques eléctricos y es que para esta señora de Cristo Sal que era policía también en aquellos tiempos donde le prestaban los polígonos de tiro a los pandilleros para que practicaran dice que ahora vivimos una percepción de seguridad percepción es algo que se ve pero que no es yo le pregunto y entonces porque ella no muere en salvadoreño como cuando usted era inspectora en la policía será que ahora si se está haciendo un trabajo serio desde las fuerzas de seguridad le recuerdo que ustedes tuvieron millones de dólares para poder atender a la población y lo que hicieron fue entregarle el país a las marras y negociar con ellos no sea sinvergüenza señora es importante reconocer que en el salvador ha habido un avance en materia de percepción de seguridad pero el costo de esta percepción de seguridad es miles de personas inocentes miles de personas que están sufriendo la pérdida de otras familiares que han muerto bajo custodia del gobierno porque están privados de libertad y cientos de niños y niñas que han quedado en desprotección porque su papá su mamá ya no está ese costo hay que preguntarnos si nosotros como salvadoreños y salvadoreñas estaríamos dispuestos a sufrir esas condiciones a cambio de la seguridad de los demás y es que miren hoy en día los de la oposición andan enrabietados todos han salido en los medios más enojados que nunca a saber qué les está pasando también salió aquel cejita allá de Estados Unidos en que se puso a atacar a mi mamá una vez a decir un montón de cosas a saber con quién estaba peleando pero escúchalo usted también para que vean quiénes son los líderes de la oposición vivo en Estados Unidos y ningún perro del gobierno empezando por ahí Bukele me pueden hacer nada acá yo no soy chiquillo periquillo oíste yo sé que les duele perros es más si tenés conciencia salite de aquí hijo de a mí no me andes amenazando hijo de perro que ya están en las últimas porque como perro como ustedes en nuestro país yo sé que les duele lo que yo les digo y por eso lo hago y me cago pero perro como ustedes así lo tenemos que tratar ya quedan pocos pero algún día la van a parar porque los que se cagaron en el país es más si vive aquí porque como perro como ustedes se cagaron en la gente de El Salvador y yo sé que te duele lo que yo digo le duele me fascina que le duele yo lo gozo hijo de y miren yo les voy a dar un consejo también cuando un policía le diga que detenga en la marcha háganlo evite meterse en problemas que no le vaya a pasar lo que le pasó a este prójimo que por andar de rebelde miren lo que le pasó no le voy a dar Así que mis queridos amigos Ese ha sido el video de este día Hoy tenemos plenaria Y vamos a estar sacando nuestro podcast El día viernes Para que ustedes puedan disfrutar A eso de las 6 de la tarde De un episodio más Donde vamos a estar conversando De todos aquellos temas Que son interesantes para el pueblo salvareño Muchas gracias por haber visto este video Por darle like, por compartirlo, por comentar Y también por suscribirse Quiero agradecerles a todos ustedes El apoyo que nos dan constantemente En todas las redes sociales A todos también los que donaron Para que pudiéramos también atender Las diferentes necesidades De muchos albergues En el departamento de la Unión Gracias a Dios salimos con todo muy bien Y la gente está muy contenta Con ese apoyo Amigos que Dios les bendiga Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!